Hola, hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dejen hago los mensajes grandes. Buenos días. Vamos a decorar rapidito un pastel, chicas, que me lo iban a recoger a las 10 y ándale, que no, que a las 8 y media, a las 8 y media vienen. Y ya me vienen aquí a las 10. Y pues, vamos a... Muy buenos días, Lola, Lola Chaberry. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, todavía. Buenos días. Buenos días desde Madrid, España. Saluditos, Yoke. Saluditos. Un placer verla. Un placer verte aquí. Vicky dice, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, me voy a dar prisa, chicas, chicas y chicos. Les digo que... Me habían dicho que a las 10 lo recogían y pues era resulta que no. Que a las... Y a las 8 y media... Tengo dos horas. Tengo dos horas para acabar. Tengo dos horas. Muy buenos días, buenas madrugadas. Me gusta saludarlas. ¡Saluditos! Surip. Saluditos. Esta crema es la que uso. Es crema de Sam's. Vanilla Whipping Icing de Sam's. Buenos días, muy buenas madrugadas. Ok, quiero aprender. ¿Vas a aprender? Claro que sí. Si te lo propones, aprendes. Si te lo propones, aprendes. Janir, acá me voy a tomar. Hola, hola a todos. Bienvenida. Bienvenida a Riné. Buenos días, es de Barcelona. Saluditos, Tere. Is that buttercream? No, es Vanilla Whipping Icing. Es Vanilla Whipping Icing. Dejen agarro la base. La está engordando. Hola. Hola, hola. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Buenos días, Tine. Vamos a hacer un pastel de 8 pulgadas. ¿Un pastel that are you making? No, lo compro en Sam's Club. Creo que me preguntas de lo mismo, ¿no? Del chantilly de Sam's. De la crema. Voy a hacer un pastel de 8 pulgadas. Pan aceite. Relleno de... Good morning, Kiyan. Good morning, hola, hola Tere, I see cake decorations. A mí también me gusta ver cuando están decorando. Voy a tratar de que lo de abajo quede abajo. Ya ven que a mí me gusta poner lo que va abajo, abajo. Es que esta misma la voy a usar para darle vuelta a mi pastel. ¿Cómo están? ¿Qué hora es donde están ustedes? Apenas van a dormir. Ya se levantaron a trabajar. Es de tres leches. Sí, es de tres leches. No le voy a echar más leche, como que le faltaba poquito, pero de todos modos yo a mis clientes les doy un poquito más de tres leches. Me dijo que no tan mojado. Y como lo va a llevar retiradito, prefiero que vaya así, para que no vaya tan inestable con las tres leches. ¿De qué fueran así? Sí, pues lo que hacía. Sí, es de tres leches. ¿Qué tienes que opinar, mamá? Va a ser tema de Bad Bunny. Tema de Bad Bunny. Lleva algunas imágenes. Lleva algunas imágenes Lleva unos cake toppers Lleva drip de diferentes colores Ya los cake toppers ya los tengo listos En este pastelito no voy a poner música para poder subirlo a youtube Terminando el pastel voy a cortar y luego me vuelvo a conectar a seguir decorando los que tengo Para... hoy lo ya pongo música Ok Buenos días, ¿cuántos hará hoy? No tengo muchos, fíjate No tengo muchos, nada más tengo tres Nada más tengo tres hoy Está muy lento el asunto Está muy lento Y va blanco, este pastel va blanco Donde siento que me voy a tardar es en los drip Porque son diferentes colores Ahí es donde siento que me voy a tardar Ay, ¿dónde me quedé? Buenos días Ok, enrolla Enrolla, me quedé enrolla ¿De dónde eres? Soy de Jalisco, México Saluditos Mendoza Dicen que... ¿En qué estado estás o qué? Vivo en Atlanta, Georgia Vivo en Atlanta, Georgia Ahora el saldillo está bien durito Creo que está bien Pero tengo que cuidarlo mucho Para que no se me vaya a hacer poroso Porque no tiene nada de humedad Está durito Está durito ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están trabajando? ¿O ya están a gusto cortados? ¿O van llegando desde la calle? Muchos apenas se van a dormir Buenos días, Yuser Terminación 51-83 Acostada Ay, qué envidia Agua para mejor alisado Le ponemos un poquito de agua Y eso nos ayuda A que nuestra espátula Se deslice En el chantilly Eres bello Buenos días Muy madrugadora hoy Dice Alexandra Sí, acostada Dice Ay, pues es que te digo Que este... Yo iba a empezar como las... Dije, ay, empiezo como las ocho Siete y media, ocho Yo dije No hombre, anoche me dijo la muchacha Que pasaba Incluso me tenté anoche A dejarlo listo Pero ya andaba súper cansada anoche Y dije, me conectaré Para decorarlo ahorita Eran como las nueve y media Y apenas andábamos limpiando la cocina Y dije, me conectaré Y ya lo dejo listo Y así no me levanto tan temprano Y no, me ganó el cansancio Buenos días Buenos días Andreina Saluditos Soy de Jalisco Y son las cuatro catorce Sí, yo sé Yo sé Bien temprano allá En Venezuela A las seis de la mañana Igual que aquí En Venezuela Y aquí es la misma hora Dejen, agarro mis espátulas Una caja de cristal Hola Ay, Alex Ay Alex Ay, ya te confundí Alex Javi Ya te confundí con Alex No han dormido de seguro De seguro Ahorita no has dormido Javi Buenos días Buenas madrugadas I'm de California It's bad Sleep I look I'm not Ay, no sé leer bien el inglés Sorry Pero sí te entendí Ok Anita dice ¿Por qué tan de madrugada? Pues lo que les decía Que van a venir temprano Por este pastel Me lo recogen a las otras Ocho y media Y yo lo tengo que tener listo A las ocho Yo mi meta es tenerlo listo A las ocho Ahorita que termine Voy a cortar el live Porque quiero que este live Se quede para subirlo a YouTube Por eso ahorita no estoy poniendo música Ok En España son las 11.16 am Bien tempranito Perdonando En Las Vegas Anita Yo sé Yo sé que andas en Las Vegas No hombre Y ahí no se duerme Ya sé Ya sé que en Las Vegas No se duerme ¿Qué tal? ¿Andas con Blanky's? ¿O andas tú solito ya? Mire una foto Por ahí Que ya andan juntos Qué bueno que ya se habían saludado Ya se habían dado un mega abrazo Me da mucho gusto No sé si dejarle los bordes así No Ay no, no, no No puede llevar los bordes así No puede llevar los bordes así Me gustó Me gustaron los bordes así Pero no lleva drip Lleva drip Así es que Va parejito Tan frágil, tan real Me gustó un espacio sideral Déjenme pongo un poquito más aquí Y le voy a reventar las burbujitas Que se le ven También a la que miré ahorita Estaba en friega África Ay no, no Esa África no duerme África la chiquis ¿A quién más saluda esta mañana? Ahorita venimos al hotel Fuimos hace rato con Blanquita Ya en la tarde Nos reunimos de nuevo Ah, ok Van a hacer live al ratito Olvídame Olvídame Según yo quiero que quede bien De arriba y todo Y pues lleva el drip Pero sí quiero que quede parejito Media mañana en breve A empezar a hacer comida Ándale Sí, tú ya tienes el mediodía encima Y nosotros apenas acá Quitándonos las lagañas Sí, tú ya Ahora sí que tú eres la que vives en el futuro Tú vives en el futuro, chica Ay Javi Pues descansa Javi Para que al rato Se den una buena parrandeada Una buena parrandeada Al rato Javi Me da gusto Me da gusto Que se hayan tomado Esas vacaciones Estén descansando Que a veces sí Trabaja uno demasiado Y hacen falta Unas vacaciones Solo mi amor Despídete De este perdedor Ahí lo voy a dejar ¿Cómo lo ven? Ya se ve listo Ya pasa Hola, buenos días Saludos y bendiciones Igualmente Lore ¿Cómo andas Lore? ¿Cómo andas? Ya me lo acabas Tuviste mucho trabajo De seguro no has dormido Tú tampoco Buenos días Ana, ¿cuántos para hoy? Bien poquitos Bien poquitos ¿Tú crees? No más tres Yo quería más Pero no Tres hoy Y dos mañana Hola, amita Millones de buenos Millones de buenos Deseos siempre Gracias Igualmente Remesita ¿Remesita? Ramesita Igualmente Dios te bendiga Mira No lleva bordos Este Entonces Déjenle limpio Con mucho cuidado Se mira bonito Ok Va a llevar drip Les digo Lleva los drip Lleva drip Amarillo Lleva drip Azul Bueno Como verde agua Ahí los tengo Amarillo Verde Rosa Azul Y se lo voy a poner De chocolate Se lo voy a poner De chocolate Ok ¿Cuánto cuesta? Barato Como en la huerta Amiga Aquí barato Como en la huerta Pásele Pásele Llévele Llévele Dice Hasta las 5 Hoy Para descansar Mañana Para descansar Para mañana Hasta las 5 Para hoy Descansar Mañana No entendí Amiga Tú tienes 5 Y ya descansas Mañana Ok Dejen Empiezo A derretir Voy a empezar Con el amarillo Dejen Derretir El amarillo Y luego Pegas La imagen Enfrente ¿Dónde Tengo Tengo Las Imágenes Están muy callados Estaba viendo A Ceci Pero dije Bueno Voy a grabar Voy a grabar El pastel Y luego Me desconecto Y al ratito Vuelvo a empezar Dije Si no Para tener Algo que subir A youtube Esta semana Lleva esta imagen Enfrente Estamos esperando A ver Cómo queda Si Yo sé Oigan La pegaré Enfunda Que me Recomiendan La pego Enfunda No la pego Así Directo La pegaré Enfunda Buenos días Tiene Dice Buenos días Fondant Si Así Dice Moto Y dice Mortis Que en fondant Ni idea No sé Decorar Dice Yucer Dale Como quiera Yo ni sé O la pego Así Se me hace Que en la Imagen De referencia La tiene Sin fondant Deja Veo La tiene Así Sin fondant Pero puede Ir Con fondant No fondant Dicen Vámonos Así La vamos A poner Directa La vamos A poner Directa Ya ni Me vayan A decir Que fondant Porque Ya la pegué Y ya No la puedo Despegar Ay amor Me vale tanto Me vale tanto sin fondant, quedó bien así, sí, queda bien esto del azúcar, queda bien, queda bien, es un papel que, es un papel que queda bonito, ok, dejen ahora, que sigue de este, bueno, pues los tengo que derretir todos, voy a echarle al rosa, voy a echarle un poquito de rojo, yo creo con este, para que se denle, está ahí con este, ay, dónde dejé mi pincel, este sin fondant, sí, ya la pegamos, nomás déjenla, aplanamos bien, para que no nos haya quedado, burbujas de aire, y luego, el Bad Bunny se ve ahí, como que, el músculo se le está reventando, o la lengua se le quiere explotar, o los ojos se le quieren salir, o el corazón, mi corazón, dice, ese es el cumpleaños, no, ese es Bad Bunny, ese es Bad Bunny, ok, el drip amarillo lo va a llevar de aquí, el drip amarillo de aquí, aquí, y luego aquí lleva azul, y luego acá lleva verde, y luego acá lleva verde, y luego yo acá lleva rosa, vamos a poner el rosa hasta acá, y luego acá otra vez le vamos a poner amarillo, y luego acá, yo esto acá le ponemos verde o azul, no sé, ¿verdad? Mira, parece que se unen un montón de personas, no comenta nada, pero me parece que se unen, se unió culanitos, se unió sutanitos, se unió manganitos, perenganitos. Déjenlo en frío tantito también, porque si no, se nos va a bajar muy feo. Buenas tardes, saluditos. Bueno, vamos a ver cómo haces el ponque, ya tengo en un video y también en YouTube tengo cómo lo hago, acá estamos más dormidos que despiertas, ya me imagino, vamos a ver si no se nos baja mucho, ¿ok? Si no, ya la regamos. ¿Y dónde le pongo? Para separar esta servilleta. No ocupo más grande. Un poquito más grandecito el chorrito. ¿Le calo atrás o enfrente? No, en la espátula. No, en la espátula, primero. Para tantearle la caída. No tiene mucha caída. No tiene mucha caída. Bueno, es que así lo ocupamos. A ver, déjenme calo atrás mejor. Ay, no me gusta, no me gusta. Se está separando. A ver, alguien me dijo que le podía detener la gotita. Bueno, ella se detuvo. Atrás. Una candimeo para el red. ¿Usa candimeo? Sí, uso candimeo. Ajá. Gracias. Bendito. Gracias. Pues está medio raro. Hola, Iber. Buenos días. No me gustó cómo quedó este. Ni este. Ay, ya, ya. Está medio raro el chocolate. Pero ya no se va a acomodar. Le faltaría manteca, pero se ve bien, muy lindo. Ya con todo lo que se va a llevar, sí. Yo sé que va a ser diferente. Quizás no se va a ver bien ahorita, pero ya cuando tenga todo, sí. Gracias, Iber. Es chocolate. Sí. Son candy meals. Él lo tiene todo. Es un caballero. Ahí, ve. Ay, calenté el rosa. Y el que sigue es el azul. Sí, sigue el azul y el verde. Déjenme meto los dos puntos. Sigue el azul y el verde. Lleva azul y verde acá. Tres, Iber, no nada más tres. Este estoy grabándolo así sin música para dejarlo así y subirlo a YouTube. Ahorita que acabe este, voy a cortar y luego me vuelvo a conectar. Hola, hola. ¿Qué? Cosac. Meli. Hola, hola. Ándale. Mientras, hay que poner el amarillo en otra bolsita para guardarlo. Ya se me está secando. ¿Qué es este que queda? Buenos días, Claudia. Buenos días. Oiga, está lloviendo. Está llueve, llueve. Está lloviendo, hijo. Sí. Me gusta decir como tu papá y agua. Sí. ¿Qué hubo les? Ay, hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. ¿Cómo andas, mijo? ¿A qué horas llegas? ¿Dónde estás? ¿En mi casa? ¿En Atlanta? Estoy en Atlanta, amiga. Ay, no, así ya no lo voy a derretir. No sé, Ana, transmite desde Atlanta, Georgia, dice y ve. Tengo un nombre complicado. Ya sé. Ya sé. Que no pienses que me lo voy a prender, ¿eh? No pienses que me lo voy a prender porque está bien difícil. El chocolate, ¿cómo? El chocolate, ¿cómo es? Son de los que vienen en pastillitas, amiga. De los que vienen en... Que son candy mills. Les llaman candy mills. No más que pues ya cuando yo los derrito, pues los guardo así en bolsitas y ya. Luego los derrito otra vez. Está medio raro el chocolate. A ver eso. El vuelve lo lleva de este lado. A ver, hay que calarle también la espátula. Que te vaya bien, hijo. Va a estar igual que el amarillo. Que te vaya bien, hijo. Que te vaya bien, hijo. Que te vaya bien, hijo. Ay Dios mío, se me estará enfriando, ok, pero es que también a veces lo pongo caliente y se ve peor, se ve muy delgado. Si se está triste, pues hay que darle mucho amor, amiga, para que Ceci esté mucho mejor. Es lo que necesita Ceci, bonitos comentarios, buenas vibras, que le demostremos que estamos con ella. Eso es lo que necesita Ceci en estos momentos, mucho apoyo de nuestra parte para hacerle sus días más bonitos. Sí, pues, yo sé. Ay, ay, vayan a darle un abrazo, chicas, díganle que le mandan abrazos. Bueno, hay que darle exactamente buenas vibras, sí, y pues tratar de no tocarle tanto el tema. No es fácil, chicas, no es fácil. Pónganse en el lugar de ella, pónganse en el lugar de ella y verán, se siente algo feo. yo me he puesto en negocio me pongo a pensar y digo si yo estuviera en su lugar pero mi marido mi marido es culpable es su por el nombre raro la acabo de ver estaba bien baile y baile yo si la dejé yo también baile y baile a ceci pues tú también chido que ándale ya ando tirando el chocolate de qué estamos hablando pues tú bien chido de que pues amiga tienes calor en de una vez a mí amiga eso tiene calor de una vez qué cosa es que si lo pongo caliente no si me voy no cállate no chava no digas eso si lo pongo caliente se me baja más voy a ponerle rosa y rosa ya o le pongo rojo chicas también lleva rojo pero no más va a llevar un rojo bueno pues si no más llevo un rosa llevo un verde y luego pone rojo le voy a poner rojo le voy a poner rojo porque lleva unos chocolatitos rojos este chocolate tiene calor de una vez este chocolate tiene calor de una vez no le pasó nada chica si vas a su transmisión ella está trabajando trabajando ya llegó de sus vacaciones ella 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 ayer ella 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 No, ya los compro así Dije, tiene calor ¿Cómo que tiene calor? Dije, ¿cómo que el chocolate tiene calor? Lo vamos a sacar para afuera Para que le dé un poquito de aire Ay, qué hermoso colorido Ese pastel, mira Dije, vamos a llevarlo para afuerita Anita Colón le pregunta No calor Ay, sorry Sorry, chicas Sorry, no, ya compro los candinets Así del color que los ocupo Tiene calor, dice Ay, yo soy la que tengo calor Yo soy la que tengo calor, chicas Yo creo por eso dije calor Porque yo soy la que tengo calor No lleva rojo así Ya le vamos a poner rojo Ay, ay, ay Les digo Que el que no queda design El que no entiende bien El que no entiende bien Que el que la compone O algo así Ay, yo dije Si tiene calor ¿Tú crees que no? Pues si lo meto al micro Pobrecito de salir sudando Mira, si ya vienen los colores Mira Como este rojo Y así venía el rosa El verde El amarillo El azul Está en verano Si pueden Mira Si tiene Mira el hombre Como anda sin camisa O sea O sea Que de que hace calor Hace calor Anita Buen día Saludos a todos Los del chat Dice Paty Paty Qué bueno Que te Que llegas saludando A todos Eso es bonito Sin Este va a estar espeso A ver Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, no Este está re feo Este está re feo ¿Qué hice ayer con este? ¿Qué hice ayer con este? ¿Lo quito? ¿O qué onda? Sin Ya le embarré Ahí Ay Ay, Dios Chicas Está haciendo algo Me hace bien feo Ay Está bien Bien feo Déjenme Pongo un poquito De De Manteca A ver Si no se nos va La luz A ver Si no se va La luz Ya ni lo quité Hice no se va Hice un barradeo Bien feo Hola Saludos Mi amor Mi amor Mi amor Déjame Lleguen Chala Ay Que No se va No oien Está lloviendo bien feo Ay, 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 a mí eso me da nervios Pensé que era alguien Platicando No, zumba Zumba al aire Es el viento Dice, lo puede mezclar con chocolate blanco al mombar Para que se le quite un poco lo espeso No, bueno, yo lo trabajo así, amiga Le pongo un poquito de manteca No es manteca, perdón, aceite de coco Es ponerle un poquito de grasa Para que tenga fluidez Ay, Dios Ay, Dios Diosito, que pase rápido la tormenta Ay, de mí, Ana, es de Jalisco, México Ah, sí Oye, ah, sí Usted también está en Estados Unidos Sí ¿Sí escuchan o no? Ahora, ¿cuántos va a ser? Vamos a hacer dos Pero ahorita nomás voy a hacer este corto Y me conecto otra vez Por eso ahorita no tengo música Híjole, ahora creo que fue exageradamente Ay, no, Ana Qué bárbara Esto se te va a ir hasta el suelo Ya me puso nerviosa la lluvia Saben que es que mi hijo se acaba de ir a trabajar Y también por eso me quedé pensando Si se escucha, dice Mi hijo se acaba de ir Por eso digo ahí Lo agarró la tormenta en la carretera Pastel 1 de 3, dice Y de De un campo santo No sé qué tienen las flores Yo no las flores De un campo santo No sé qué tienen las flores 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 Uno más Ay, oigan, se olía feo El cielo Yo lo llevo Sí Voy a ver ahorita su ubicación Amén, amén Ok, pues los drips ya estuvieron Ahora va lo de arriba Así nos quedaron los drips Es que antes de que me seque Lo voy a poner en una bolsita Para después no volverlo a calentar Si quiere limpiar bien su tazóncito Con esta miserable Lo limpiamos súper bien Ese es un guapo Mira Con mucho calor, amiga Como el chocolate y como yo Ay, este calmó el asunto No sé si hay un poco Un poco Y eso No te muevas Tengo que ir Lásate Aquí hay un poco Y luego Y luego y así lo dejamos mejor donde vives? aquí en Atlanta Georgia amiga en Atlanta Georgia estamos buenos días Ana vive en Atlanta ok oh gracias de nada un placer esas bolsitas las pueden dejar también y ya cuando se secan las voltean y pues ya salen fáciles lo que queda ahí pegado y ya le le sacan el resto ok lleva de estos chocolatitos lleva un rojo de este lado así y un rosa de este lado ay 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 ya lo embarramos ya lo embarramos ahí lleva esos chocolatitos buenos días y arriba lleva voy a pintar la crema un poquito Ivory la miro un poco pintadita de Ivory no la veo blanca la de arriba que nunca te me vayas que soy yo quien te ama que soy yo quien te espera y ahí lo embarramos uy que es que es que es un chorro de de Ivory y cual es el que está abierto que levante la mano Buenos días a todos Dice y ve, ya llegó Doña Ceci, está en la... Sí, amiga, ahorita voy a cortar para irme un ratito Ahí con ella, nomás acabo este pastel Ahí estaba yo en la mañana Cuando empezó Mientras me preparé Ahí estuve, pero como tengo que entregar Este pastel a las ocho Ocho y media Dije, bueno, lo grabo Me desconecto Y al ratito me vuelvo a conectar ¿Qué me hace soñarte? Con mi mamá Está bonita Y lo puedo armar Enredado en la cama Ay, como me hace soñarte Ahí se agarro esta Puede ser uno de tres Arriba lleva, y luego a los lados lleva como... No sé qué lleva a los lados No le encontré las figuras que son Pero yo le voy a poner como estrellitas de colores Bueno, yo le veo Ay, chicas, se quiere ir la luz Se quiere ir la luz Que no se vaya, que no se vaya Que no se vaya Así va Llevo unas galletas Llevoίας Ocho A Vale Todo TeAPA Y Todo Y Det Y Y Z Y Y Y Y Y lleva un montón de key toppers arriba. Y lleva un montón de key toppers arriba. Esta bolsa está muy chiquita. Lleva todos estos key toppers arriba, chicas. Todos. Todos, todos, todos los key toppers acomodados arriba. Como ven. Y se lo lleva ahí. Y luego lleva este aquí. A ver, creo que ya estoy mal. Creo que ya estoy mal. Bien. 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 Lo bueno que trabajas con tapabocas, ay chica, te digo por qué me lo pongo, ni vas a creer por qué me lo pongo, no es tanto por, me lo pongo porque yo hago muchos gestos cuando estoy trabajando y no quiero que me veas mis gestos, por eso me lo pongo, ¿tú crees? Se lo hago entender, ya lo sé, te recontaré, mi mamá. Lindo, gracias. ¿Dónde se ni se le va a ver ahí? Ok, voy a ponerle unas estrellitas, bueno voy a ponerle otros chocolatitos de estos acá atrás, aquí vamos a poner un rojo, así como que se le derritió de ahí y otro acá como que se le derritió del rosa, ahí ha hecho amarillos, ahí ha hecho amarillos. Bueno, voy a poner en una manga amarillo, amarillo y azul, ok. Ok, está chulo, gracias, miren ahí se los dejo mientras saco el, voy a sacar el color, amarillo y azul, ¿qué les dije amarillo y azul, era? Aquí tengo un poquito amarillo, pero azul, azul, creo que azul no tengo. Este que es verde, este que tenemos que hacer, tengo pego de este, ocupo bien poquito, bien poquito. Hola bebé, ¿cómo has estado? No hayas en nada, bebé yo no soy tan mal. Le echaré una gotita de amarillo y huevo para que esté similar al del amarillo dorado, amarillo y huevo. Déjenle hecho poquito para que se haga más o menos similar al del drip, a ver si nos ayuda. Que te necesito, igual te abrazo con mucha ternura. muy temprano haciendo pasteles, es que este no lo van a recoger a las 8 amiga, ahorita me voy a desconectar y al ratito empiezo otra vez, en un rato me conecto otra vez. Ahí está, ya más un poco más parecido. Ok, voy a poner en dos langas azul y amarillo y poner unas estrellitas, nada más llega como unas dos estrellitas, si ustedes creen, nada más. Inventua, tu boca, que soy poca cosa. Ay, esta manga está bien grande. Bueno, a ver si me la agarro aquí. A ver, esto a la vez. Telo, mi, no estoy equivocado. Ay, a ver si no me truena la bolsa ya, al final lo estropeó, que al final sea estropeado, a ver si aquí mismo puedo hacer un poquito de verde agua, de azulado. A ver tío, vamos al tío, el tío para no ensuciar traste, a ver, aquí le voy a echar bien poquito, bien poquito, ya le eché como tres gotitas. Un poquito más se da, a ver, hay que echarle un poquito más. Uy, tenía mucho que no oír esa canción, la de Ricardo Arfona. A ver, hoy lo voy a dejar. Hola, voy llegando, dice Alex. Hola, hola. El problema es que te creen. Ok. Bien, chueca la bolsa que la deje aquí. Ok. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? Ok. ¿Cómo arrancarme de ti si estás tan lejos? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo. Ok. Solo esas estrellitas lleva así. Vamos a ponerle sus letras. Lleva su nombre en la base. No sé si es nombre o una expresión. No sé. Pero esto mandó que le pusiera. Ay, a ver si me cabe el signo. Chin. ¿Se lo podré poner así, chicas? ¿Se lo podré poner así? ¿Cómo ven? ¿No lo hago más chiquito? Así se lo pondré. ¿Así? ¿Sí? Está bien, ¿sí? ¿Cómo arrancanme de ti si estás tan lejos? Algo que nunca tuvo ojos. ¿Cómo encontrarle plataformas? ¿Ahí se ve bien? Ok, entonces así lo dejamos. Gracias. Déjenlo, voy a pegar. ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? En esta brochita tengo agua. Es agua. Para pegarla. Oigan, no, pues acabamos más temprano. Pensé que me iba a llevar más tiempo haciéndolo. Entonces no estuvo tan, no estuvo tan largo. No va a estar tan largo el live, el video para YouTube. Oigan, chicas, el tormentón. Y qué creen, ya están acá, anticante los pajaritos. Hoy no más. Hoy. Ay, qué bonito. Ahorita el tormentón, el aeronazo y que la luz como que se quería ir y ya llegó la calma. Después de la tormenta viene la calma y hasta los pajaritos cantan. ¿Por qué lo pegas al revés? Mira, amiga, yo soy maga. Yo, ahorita vas a ver la magia. Yo soy maga. Las pego al revés. Yo las pego al revés y ahorita en, así. En un para abrir y cerrar de ojos, te las voy a voltear al derecho, ¿ok? Me gusta hacer ese truco. Cada que hago pasteles, yo digo, ay, es hora de practicarlo otra vez. Es hora de practicar el truco otra vez para que vean que, que también le hago a la magia. Ahorita no te vayas. Ahorita en cuestión de un segundo te lo voy a acomodar tal y como es. ¿Eh? Y ve, no le digas. Yo quiero hacer la magia. ¿Por qué me descubres? ¿Tú haces tus toppers? Sí, ¿cuántos hará hoy? No más dos. Sí, estos yo los hice ayer. Ayer hice los toppers. Ayer los hice. Bueno, esto ya viene, esto ya lo compro así. El Happy Birthday ya lo compro así. Pues solo le pegué este. Solo le pegué este ya. Pero estos así los encargo en Amazon, el Happy Birthday ya sí. Y ya no más se le añadí ese. Ay, Ivette. Déjame ser. Ok, ¿le pongo brillo? ¿Será para hombre o será para mujer? ¿Será para hombre o mujer? ¿Le pondré brillo? Son dos de tres, me dijo. Tres, Ivette. Tres. Son tres. Aparte de este, tengo otros dos. Y mañana tenemos otros dos. ¿No le pongo brillo? No brillo. Ok, vamos a tomarle su foto y vamos a hacer la magia. A ver si la chica no la cree que hacemos magia. Ay, me gusta, me gusta cómo quedó, me gustó, está bien, ok. Me gustó, ¿cómo quedó? Y les voy a enseñar la foto que me mandó de referencia y a ustedes me dicen si me quedó similar, si no me quedó similar, si me quedó más feo. No, yo sé, yo sé, el drip no me ayudó mucho, el chocolate no me ayudó mucho. Pero me gusta, me gusta, me gusta cómo se ve. Sí, me gustó. Sí, me gustó. Tú eres la noviecita. Y ahora me gusta, 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 quédate hola 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 déjenlas desconecto cómo se llama el brillo que le pones ahorita te lo muestro amiga ok ahí está la magia amiga ya te puse la magia que tenemos en las manos nada más un detalle qué bonito trabaja ella una de las pocas gorra y cobrebocas gracias maría pone el que te mandaron ok ay de veras cómo no les enseñe primero el que me mandaron mira ahí está el que me mandaron ahí está solo que ella cambió la foto de enfrente me dijo no quiero esta foto de enfrente ponme esta otra y ahí está el pan de cero de caja de ceros es pan aceite ya tengo receta en youtube amiga llenes es pan aceite un pan tradicional muy muy de receta muy antigua de méxico quizás en otros lados también lo hagan similar pero pues esta receta viene de méxico gracias te felicito buen trabajo muchas gracias ahí está miren los drip pues ahí el chocolate no me ayudó mucho el creo que el más bonito saben que el tip era yo creo ponerle un poquito más de manteca vegetal para hacerlo más líquido ese fue mi problema que no le di miren el azul también no quedó tan mal pero el amarillo el verde y el rosa adiós mi niña saluditos mejor que el de la foto gracias nadie como usted no chica todos somos diferentes todos trabajamos de diferente manera todos le damos un toque especial al trabajo nadie vamos a ser iguales así es bueno pues chicas yo me voy a desconectar un rato me vuelvo a conectar como en una hora en una hora más o menos me vuelvo a conectar este vídeo lo quise hacer así sin música para dejarlo listo para subir a youtube para tener contenido y subir allá y y enseñe el brillo así es cierto me del brillo lo tengo aquí no sé si lo tengo aquí no lo tengo aquí a ver lo tengo a cambio déjalo lo que si lo tengo acá es estira es este gracias y ven no anita dice si me voy a desconectar un rato y ya ahorita que me conecte ahora sí pongo música ya le tomaste captura en ana vásquez soy ana vásquez en youtube anita buenos días saludos desde texas bárbara no eres la que dice saludos desde forward texas ahora te faltó si gracias ok también hay encuentro estos mira todos estos los matizadores estos los a estos son de ahí mismo ok donde los compras los compro en esa ahí en si la tomaste captura ahí viene una página de internet yo los compro directamente ahí en la página si anita y ahora ahora te faltó saludos desde desde forward texas dalas creo que escribes no me acuerdo ok gracias bueno chicas pues yo ahorita me vuelvo a conectar en un rato me voy a ir a tomar un cafecito con ceci me gusta estarla viendo y y tomarme mi cafecito no me he tomado ahorita todavía mi café nomás lo hice y ahí lo dejé y y bueno pues ahorita me vuelvo a conectar tenemos dos pastelitos tenemos uno de revelación de sexo y otro de béisbol hice las figuras en 3d unos ositos y una gorrita de béisbol un bate y una pelotita este en un ratito me conecto ok muchas gracias clara no cherry cherry bell me voy a conectar en un rato ok me conecto como en una hora hora y media y ya le seguimos ok porque los otros los entrego hasta en la tarde entonces ahorita voy a hacer otras cosas y la veo más tarde si ves muchísimas gracias a todas por haberme acompañado en este video este video se nos va a youtube y ahorita que me conecte si ponemos música y todo el asunto ok bueno que tengan bonito día y por ahí nos vemos en otro chat ok apenas llego apenas llego apenas llegas y ya me voy claudia nomás quería hacer este porque me lo recogen ahorita a las 8 pero ahorita en un rato me vuelvo a conectar mientras me voy a ir a tomar un café y voy a hacer otras cosas no me voy a ir voy a tomar café aquí en la casa bye claudia un fuerte abrazo ahorita nos vemos ok bueno bye chicas en un ratito nos vemos gracias a todas y a todos